Representantes de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas participan en una reunión de seguimiento a las instrucciones dadas de garantizar insumos y medicamentos. Nosotros estamos de verdad agradecidos que seamos incluidos en estos foros de discusión porque tenemos mucho que aportar. Nuestra federación es una organización que si bien vive, digamos, los desajustes o los problemas que la institución tiene, la necesitamos. Tenemos enfermedades que no podemos de ninguna manera tratarlas fuera si no es con el apoyo de la institución. El grupo hizo aportes en cuanto al proceso de adjudicación de medicamentos basados en la Ley 51. Ha sido muy provechoso, ha escuchado plenamente todas las cosas que nosotros teníamos que decir y en realidad nos vamos con una agenda que creemos que puede dar algún resultado. Caja de Seguro Social 2023, Año de Resultados.